bueno vamos a grabar esta canción ensayarla del maestro alirio guerra la escuché con él no sé de que si es de él o no sé la verdad alguien que sepa de quién es esta canción si es él felicidades este va vamos a ver la hacemos en re menor siento que si no estoy contigo no veo nada a mi lado cuando platicas tú conmigo veo luz a mi lado toda la dicha que tienes será para ti que no perturbe tu mente y así será feliz tú eres luz en mi camino quisiera mi alma y mi destino yo quisiera ser amor querido y tenerte siempre en mi camino siento que si no estoy contigo no veo nada a mi lado cuando platicas tú conmigo veo luz a mi lado toda la dicha que tienes será para ti que no perturbe tu mente y así será feliz tú eres luz en mi camino que será mi alma y mi destino yo quisiera ser tu amor querido y tenerte siempre en mi camino eso quedó ahí saluditos buenas gracias a ti se está perfeccionando, la escuchó como 20 minutos, la practicó media hora quizás al máximo y ya, ok, saluditos cuídense